Uri que alguien cantaba una buena canción Una muchacha dulce, un ángel de infección Que estima aquel que suerte poder como siempre I'm in my faith with his fingers, singing my life with the sun They're killing the soul with this world, killing the soul free With this world, killing my whole life With this world, killing the soul free They're killing the soul Un plazo de mi vida, narraba esta canción En donde me conoce, extraño que se yo Que estima aquel que suerte, y poder conocerte I'm in my faith with his fingers, singing my life with the sun They're killing the soul With this world, killing the soul free With this world, killing my whole life With this world, killing the soul free They're killing the soul Oh, 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 oh Signing my life with a song Killing me so, baby, this one Killing me so, baby With this one, killing my whole life With this one, killing me so, baby Killing me so Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido Por el camino Que un día nos encendió Y buscarás Y es el destino Que tan perdido Y es a nuestro corazón Habrá, baby, ¿qué estás esperando? Y en tu nuevo caminar Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Sentirás En tu nuevo caminar Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Y cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has conocido la felicidad Cuéntame, tú que has vivido Si has conocido la felicidad Cuéntame